En Río Cuarto, donante de órganos, el juzgado en lo civil, comercial y familia de séptima nominación de la ciudad de Río Cuarto autorizó a una mujer a donar uno de sus riñones para que sea trasplantado a su concuñado. El juez Santiago Buitrago consideró que la autorización conferida se brindó a solo efecto de zanjar la restricción del artículo 22 de la ley número 27.447 de Transplante de Órganos, Tejidos y Células. A nivel provincia, Megabanda, alrededor de 40 personas fueron detenidas durante un centenar de allanamientos que se realizan desde la madrugada de este miércoles en la provincia y en otras aledañas en el marco de una compleja investigación por robo de vehículos en la ciudad capital. A nivel país, Ara San Juan, la jueza de Caleta Olivia, Marta Yañez, imputó por primera vez a tres oficiales de la Armada en el marco de la causa por la tragedia del submarino Ara San Juan y sus 44 tripulantes. A casi dos años del inicio de la investigación, la magistrada llamó a indagatoria al capitán de navío, Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, a Hugo Miguel Correa, jefe de operaciones de submarinos y al ex capitán de corbeta, Jorge Andrés Zulia. Música 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 ¡Gracias!